¿Qué tal mi raza? ¿Cómo se la están pasando? Es día de cheque hoy para los que trabajamos Buen chequecito que vamos a agarrar si trabajamos duro Y si no pues Como caiga, pero la cosa es que salga un chequecito cada semana Cada 15 días, cada mes, como sea Pero también El chequecito ya no rinde porque hay que pagar todos los biles Estamos en primero de mes, para último de mes se llegan Los pagos en toda la casa Teléfono, biles, carro, casa, todo Además la comida ya está bien cara, ya el dinero ya no rinde La carne está muy cara, el frijol Todo está caro, las papitas, las tortillas, mi raza, todo está carísimo El billete ya no rinde De aquí unos cuantos meses, unos cuantos años ¿Quién sabe qué irá a pasar con la economía de todo el país? Mexicano y Estados Unidos De donde se contribuyen los dólares El país de los dólares Pues así es la cosa Allí el billete no rinde Así puedas ganar buen dinero Todo el dinero se va en todos los pagos que tienes Pero También si lo sabes ahorrar poquito Cheque tras cheque También queda feria El problema es No saber medir el dinero Bueno mi raza Pues sigamos trabajando Porque nos traen de las patas los biles Saludos Bendiciones Y Traten de ahorrar Cada semana Cada quincena Cada cheque Porque está muy cañón Vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video